hola qué tal cómo están hoy en esta tarde pues me vine al centro bueno no soy en el centro ahora estoy en una plaza de aquí por ejército vine a comprarme unos chicken mac nuggets porque bueno pues ya saben que el bts y su colaboración con mcdonald's y yo no me quería quedar con las ganas de probar unos van a decir pero ya se acabó ya se agotó todo lo de todo lo de mcdonald's con bts ya no hay empaque ya no tienen las salsitas bueno pues no importa aún la colaboración con ellos aún siguen si la colaboración de bts con mcdonald's pues aún sigue déjeme contarles tantito de cómo me fue que hasta ahorita porque hoy ya es lunes vine apenas a comprarme mi como va a decir pues se tardó hace mucho selene bueno si me tardé pero el día que salió el combo yo pues yo ya estaba preparada para venirme aquí a comprármelo pero tenía que terminar mis pedidos de faldas tenía que enviarlos pues si aún no estaban terminados no me podía salir a la calle a comprarme algo pues bueno al día siguiente me salgo y me voy a comprarme como pero pues al día siguiente fui a tampico compré cositas que necesito para costura y llegué aquí temprano bueno es temprano no sé si alcance algo pero pues algo debo de alcanzar llegué al al mcdonald's bien buena onda el señor buenos días bienvenidos a mcdonald's y toda la cosa voy a preguntarle de una vez no perdonada oiga tiene el combo de bts no ya se nos acabó y yo ya no pude probarlo y pues me fui triste el sábado me voy temprano aunque ya no va a ser nada que tenga que ver con bts o algo así no importa yo me los compro de hecho los iba a comprar para para cenar se va a comprar unos o los chicken mcnuggets y me va a comprar una hamburguesa y le iba a comprar una una casita feliz a mi hijo pero otra vez me dijeron no hay nubes ya había ido yo al centro a comprar una torta de la barda para mi esposo para cenar y para mí pues eran los nubes junto con una hamburguesa y otra para mi hijo pero como no había pues me regresé pero y ahora que voy a cenar yo pues me fui hasta el centro de madera y de hecho ahí entré al benavides y saqué unas unas fotos que pues que iba a mostrar al rato en el vídeo unas fotos de bts junto con el combo mucho eso ya las intentaba intenté imprimir en el centro de tampico pero pues no quería no se podía imprimir no mi celular no era compatible con el kiosco y ahí en madera pues si la chica muy amable pásamelas a mi whatsapp y ya yo las paso al kiosco y ya te las imprimo así muy bien ya que me las entrega pero ahora pues ya es el cuarto día ya hoy es el cuarto día hoy es lunes vine a ver si pues a ver si encuentro los nubes ya no importa si ya no es ya no tiene nada de nada de empaques de bts o algo o las salsitas yo me lo voy a comprar voy a ver que saben de hecho es la primera vez que va a probar algo de mcdonalds nubes si he probado yo he hecho también se ha probado de otros nubes pero pues a ver cómo me va hoy pues estoy cerquita de ahí del mcdonalds y voy a ver qué tal a ver si encuentro si no pues ya ustedes verán bueno nos vemos al rato a ver qué tal adiós chequen dónde estoy está muy bonito aquí es una pared con muchas plantas son artificiales pero se ven muy bonitas hay que postar para la cámaras ah 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 es ah ah Bueno, aquí ya salí del Mcdonalds, y por aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya están viendo, ya tengo mi combo. No es el combo de BTS 1000, pero sí, bueno, yo imprimí mis fotos de los chicos, tal. Yo ya no alcancé desde el día que salieron estos combos, así que, pues bueno, voy a aprovechar yo estos Chicken McNuggets, porque, pues yo nunca los he probado. También me compré una hamburguesa, los Chicken McNuggets, las papas fritas, y los refrescos. Como ya viste en el video, les conté cómo me fue en estos días en que no encontré para nada. De hecho, fui al Mcdonalds y todavía estaban llegando chicas preguntando por el combo de BTS, pero pues obviamente ya no hay. Pero recordemos que esta colaboración aún sigue de BTS, incluso en los comerciales. Lo que muestran es este combo, no muestran el combo con el estampado o con diseños de BTS, tampoco muestran este... Bueno, las salsitas es lo único que sale en sus comerciales, pero, pues bueno, yo ya no las alcancé a probar. También compré la cajita feliz para mi hijo. Este no lo voy a mostrar, la voy a mostrar a mi hijo en un video que él va a hacer. Pero bueno, esto lo dejo para luego, porque este es para él. Quienes no conocen a BTS, bueno, pues ellos son los chicos de BTS. Este es Jimin, él es Jungkook, él es B, J-Hope, Suga, Jin, bueno, en la foto que saqué de todos, él es Namjoon, R-R, y todos. Ahí está el combo, está el refresco normal, está el empaque normal. Estos son los Chicken McNuggets de McDonald's, yo ya he probado Nuggets, pero, pues, estos de McDonald's no he probado. De hecho, no he probado nada de McDonald's, nunca he comprado ahí, es la primera vez que BTS me hizo comprar en McDonald's. No sé si vuelvo a comprar, bueno, yo creo sí, porque, pues, a alguien le gustó esto, me va a pedir seguido esto. Esta hamburguesa me la pedí porque, pues, no quería nada más comer los Nuggets. Hamburguesa, se supone que trae tocino, oh, sí trae tocino, papas fritas, las papas fritas. Yo sí hice un aguadito porque ya tengo rato que llegué. Y el refresco, yo pedí el de Sprite porque me gusta, no sé, alcanza a ver, pero es de Sprite. A mí me gusta su sabor, es Coca-Cola. Este es el Chicken McNuggets. Sabe como un Nuggets. Pero es decir, tiene un, tiene un mejor sabor, tiene un mejor sabor que otros Nuggets que he probado. No sé qué le pondrán encima, pero, sabe bueno. Si me gustaron. Por aquí alguien quiere agarrar un Chicken McNuggets. Bueno, ya están comiendo también aquí los Nuggets. La hamburguesa. Un tamaño, digamos, que normal. Ya se está saliendo todo. Pero. Si está bueno. En las ropitas. A ver, agarra un poquito. Aquí ya se hicieron chiquitos. Pero si estaban, cuando las compré, estaban todos así paraditos. Estaban muy bonitos. Este fue el combo de BTS. Un combo como cualquiera de otra cadena de comida rápida. Pero está buena. Además, recordemos que aún sigue la colaboración de BTS con McDonald's. Y pues yo lo voy a disfrutar. Voy a sentir como si fuera el mismo que vendieron. Bueno, chicas o chicos, quien me esté viendo. Si les gustó este video. Si ustedes pasaron por lo mismo. Allá ahí comentenme si lo compraron. Que hicieron. Como les supo. Comentenme si lo disfrutaron. No sé lo que ustedes sintieron. Comentenme. Denme like si les gustó este video. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal. Espero les haya gustado. Y les voy a mostrar en otro video. Otro contenido. Espero les guste. Adiós. Adiós, mamá. Adiós.